Regresamos a esta transmisión que lamentablemente se nos cortó porque se fue la luz accidentalmente No sabemos que pasó, no sabemos por qué se fue la luz sinceramente Pero bueno, afortunadamente los jugadores ya se pusieron de acuerdo con respecto a los porcentajes y las reglas Entonces vamos a continuar con este pedo Vemos aquí como los muchachos se ponen de acuerdo para continuar este match que desafortunadamente se fue la luz Pero aquí estamos Vemos como se igualan en porcentajes Continuamos con este match Bueno, hemos quedado que lo que es el equipo rojo tenía una ventaja considerable en el último match Tienen que recuperarse el equipo azul para poder realizar algo Porque bueno, con esa presión de 4 stocks es complicado, no? Vamos a ver qué pueden hacer Se continúan aquí los juegos Solo se quitaron las vidas Si quieres ayudarme a comentar Ya vi que no Ya vi que no Ya me sentí triste No, pero hay otro micrófono El otro Hay uno que yo te di No, eso no rota Pero no va a servir Este Es que no es USB Ah, pero tiene que entrar Sí, tráetelo Sí, tráetelo Es uno Bueno, ya No sabes Jaja Vemos como las cosas están algo parejas Por tanto, por el porcentaje de más Pero Se va Se fue Chosen Pensante Se va a ser Lo que te da la vida Así es Vemos que como empieza Es un juego de 2 contra 1 A ver qué tanto se pueden responder estos dos jugadores Contra Mario O si Mario puede hacer todo el combate Yo realmente lo veo un poco complicado Con un 2 contra 1 Pues sí Tener atención, no? Sobre todo en ambos jugadores Saber que ambos jugadores te van a golpear En el momento Más oportuno Y vemos como no se lo lleva Se lo quiso llevar Se lo quiso arriesgar todo Intenta otra vez Que es llevárselo Pero bueno Es bien con combo game De De estos jugadores Vamos a ver qué tal sale Yo pienso que Uy Se veía Se veía interesante eso Eso es como responde Si lo hace para atrás Lo mata Si lo mata Y se viene El combate Es posible Es posible No No lo logró Muy buen esfuerzo Por parte de Pine Pero El resultado Se lo lleva El equipo azul Listo Empezamos con este Segundo match Comenzamos Vamos a ver Qué tal les va A estos jugadores En este segundo juego Será que El equipo rojo Llega a dominar O Será que Domina El equipo azul Es un juego neutral Bastante Sólido Y un jugador Empieza A salir volando Y 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 Vemos como Mario Es el primer Eliminado El segundo Eliminado Es Mar Los que Es Shulk y Shein Son 87 Y 71 Son los que Van a empezar A guardar Las vidas Ese es Mi Pequeño Para Nóstico Vamos a ver Que tanto Pueden ser Mad Contra Mario Que es Lo más Óptimo Así que Aquí Lo que Fijo Es que Ese Shield Por parte De Shulk No lo Va a dejar Hacer Daño No lo Va a Sacarlo Volando Tan Hácilmente Ya ves Por si Es muy Difícil Si Mate Bueno Tiene que Tener cuidado Con ese Shield Porque Puede Llegar Hasta El problema De Que Regresan Salvo Los dos Personajes Shulk Empieza A tener Candidates Masivas De Daño Distrija A Spawnear Shield Para Rebojar Nol Consigue El King Con Ese Banger Ese FBI Fue Muy Bueno Consigue El King Con El Hero Mario El Equipo Empieza A Tener Una Ventaja Notable Terminan Con La Vida De Shield En Un Smash Mario Hid De D Mton un poquito mas, por ese shoot que ya tiene desastreado daño, se puede matar de un optro mucho mejor, el problema va a ser cacharlo y se muere a los 270 aproximadamente, es lo último que vi, es bastante potente, se encontraba como un cuter y elimina a Sheep, se fue como destruyendo el motor, se fue para abajo, no se le cuenta que se le avisa, vemos aquí cuando hay un cambio, y por lojos empiezan a levantar, empiezan a ver, un poco de desnome y no se quiere, no lo consigue, mata a Shosen a mar de un optro smash, vamos a ver si vemos un poquito de combo bien por parte del equipo rojo, pues ahí veo como un puro combo de Mario, o sea el equipo consigue, no quería clavarlo, no lo conecta, aquí viene el juego en equipo, no consigue el upper, muy amenazante, y lo termina con un optro smash por parte de Mario, ganando el equipo de Shosen y Steven, el resultado va 1-1 para estos 4 jugadores. Vemos a mi amigo Z tocando en la carita, así en plan de me voy 3, 2, 1, GO! y empieza este segundo match vamos a ver que domina el escenario es Final Destination, un escenario bastante abierto donde no hay plataformas que te molesten para poder entrar o hacer tu spacing adecuado entonces me empieza tomando bastante daño creo que en este momento va a empezar a usar su técnica que es el escudo terminando con la vida de Shek con un nuevo outmash como la segunda o tercera lo matan así tiene que tener un equipo más cuidado con este outmash bastante fuerte entonces otra vez está en la batalla de Shek contra Shulk Shulk tomando distintas decisiones de poder resistir lo más que puede dentro del campo de batalla vuelve a tomar el escudo vuelve a tomar esta cantidad de daño que ya se falta vuelve a hacer el counter termina en la mano impresionantemente con un switchcarding por el marco de Shek bueno que esta vez no cayó con un switchcarding con su up smash un ultimato que termina con su tira no logra llegar al escenario que no se quita pero no se quita pero no se quita en la batalla el ultimato que termina este un lado voy que esta con el brazo con el brazo pero no termina rápido puede terminar hasta los dos 130 de porcentaje cual es más rage más skin power combo game contra Mario por parte del equipo Asura que se trata empezando a adaptar a la situación bueno Shulk empieza a llegar a los 200 de porcentaje y lo termina más de un deeper glorioso terminando con Mario que yo creo que podría liquidar este asunto porque el show se va a volver un solo auxilio en cabeza que no no ganar el evento de Shulk que dijo asesinar contanamente el 6% que tiene que aprovecharse por el artes a ver si termina de la batalla no, no lo consiguen si salgo al escenario el counter se hace notar por parte de Shulk 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 excelente juego por parte de sus jugadores de Shulk de Shulk de Shulk de Shulk